Pero mira, aquí sale el... Confirmado por mí. Confirmado, mira. Claro. Ahí está. ¿Tú te aprovechas de eso? No, es que realmente me dice, no, es que, oye, que tú, este, ¿qué piensas de tu problema y todo lo que has pasado? Le digo, no, mira, me gusta mi desequilibrio, ¿no? Ok. Realmente, sí, me gusta estar tostado, a mí no es... Claro, es que el cantante no puede estar equilibrado, ¿no? Claro. El cantante tiene que estar un poco tostado, ¿sí? Tienes que... O sea, para poder ir a apretar bien. Claro, el que no está tostado no es cantante, yo te lo juro, te lo juro. Te lo juro, yo. O sea, con muchas, o sea, con otras facetas, con los artistas, los artistas no pueden estar bien de la cabeza, ¿verdad? No, te juro que no, pues de ahí empieza todo, por ahí comienza, por la loquera. Y yo creo que sí, yo no veo un cantante así muy equilibrado que yo pueda admirar. ¿No? ¿Verdad? No. ¿Todos tienen, tú crees que tienen algo de...? Lo bueno, bueno. Al que admiro, al que admiro mucho es el que tiene un buen conflicto, el que tiene una buena tostadera allá. Por ejemplo, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, siento que está un poco, sí, que tiene su... Tiene su tostadera arriba. Luis Miguel. Tiene un gran problema. ¿Serio, serio, serio? ¿Sí? ¡Ay, qué maravilloso! Dime que no estamos tostados. Es que la verdad, la verdad. Este, por ejemplo, Paulina Rubio. Pero, por ejemplo, Pablo Montez. Es que es un grave problema. Es que es bien grande. Ahí sí que es verdad. No, de verdad. Yo digo que, bueno, los cantantes que están muy equilibrados los felicito mucho. Pero, la verdad, no se admiran tanto como los que tienen un problema en la vida. Una problemática un poquito más fuerte. Por ejemplo, Elvin Crespo. Un aplauso. Elvin Crespo. Estuvo aquí el martes. Estuvo con nosotros acá el pasado martes. Eso, por ejemplo, es un cantante. Tú nunca... Un avión, este, Cristian. Tú nunca te has dado con eso, con una sábana ahí. Mira que este señor es tan pionero, la verdad. Ahora lo vamos a seguir todos los que estamos tostados. Vamos a seguir ese lindo ejemplo. O sea, que te gustaría en algún momento que saliera en primera plana Cristian Castro en un avión, este, tirándose el cuero o algo así. Oye, te juro que no me vendría nada mal. Oye, te juro que no me vendría nada mal. Oye, te falta tu vida. Oye, te falta relajarse. Oye, te gusta el espíritu de Cristian Castro. Oye, lo que sea. Oye, lo que sea. Oye, lo que sea. Estás diciendo que los tibuchos te dejaron en la quiebra. Estás atrás y lo noto por la camisa. Oye, sí. El cacho está bien, está bien gordito. Esto que es lo que vende tu voz.